Hola que tal a todos, bienvenidos una vez más al canal InfoRed, el canal Informática y Redes A continuación vamos a ver como se realiza, como se implementa un servidor NFS en AlmaLinux Un servidor NFS es un servicio que me permite a mi compartir archivos en red Entonces, acá está el manual de configuración, yo ya instalé previamente los paquetes Porque siempre se demora eso, vamos a tener como servidor AlmaLinux y como cliente un Red Hat Entonces, los paquetes de instalación son JoomInstallNFS-Utils, pero como yo ya los instalé Aquí está, yo ya los instalé, entonces ya no nos vamos a preocupar por eso Si les sale esta opción de que tienen un proceso pendiente, pues ustedes lo ejecutan en ese comando Vamos a crear el archivo que vamos a compartir Vamos a decirle, mkdir, mkdir-p, voy a poner nfs y voy a poner compartida 2, por ejemplo Me faltó la p, menos p Ahora a eso le voy a crear unos permisos chmod 777-777-r, perdón, menos r777 y va a ser a esa carpeta nfs y todo lo que se dé ahí para adelante Ahora Voy a ir Y voy a inicializar los servicios Solamente este y este, los de aquí para abajo No, estos log y idmap no funcionan Entonces vamos a decirle, systemctl Start nfs server Y además de eso lo voy a habilitar para que inicie con el servidor cuando encienda También voy a iniciar el rspbin Espera que lo copie mal rpcbin Y también lo voy a inicializar rpcbin Una vez que hago esto, voy a agregar La siguiente línea En nano etc sports Entonces aquí voy a decirle nano etc sports Aquí estaba compartida Pero como lo dijimos ya con compartida 2, le voy a poner compartida 2 Agregamos esta línea tal cual está acá Esta línea no existe Esta línea hay que agregar la nfs, el archivo, la carpeta que se está compartiendo El id de red, acá no se pone el ip del servidor sino el id de red Con su máscara y se agrega esta línea completa Se guarda ese archivo de configuración, se sale Y vamos a reiniciar el servicio Systemctl, redstart, nfs-server Bueno se le puede poner ese punto de servicio también pero Al tabular Pero también lo podemos hacer así Ya tenemos el firewall pero yo ya lo tengo detenido Vamos a hacer un status Ya está deshabilitado Porque los puertos de nfs Tiene muchos puertos ese servicio Vamos a exportar el servicio Vamos a decirle Exportfs-b Y se exportaron Se exportó el compartida 2 que es el nuevo que acabé de hacer Diferente al que estaba Anteriormente Una vez que hago esto pues me voy a ir al cliente Y voy a hacer las configuraciones del cliente Bueno Voy a ir al cliente También instalo los paquetes Dnfs-utils-y Pero acá ya están instalados también Para que el video no sea muy largo Inicializamos los servicios también Systemctl Start NFS-server Y Inicializamos RPC-bin Además también los habilitamos Le ponemos Enable Y le ponemos Enable a NF-server Una vez que tenemos Estas opciones Vamos a hacer Vamos a buscar Buscamos los Directorios disponibles Para ser exportados Vía NFS Vamos a mirar Entonces decimos ShowMount Menos E Y La IP del servidor Recuerden que tienen que estar en el mismo segmento de red Tanto por interfaz Aquí Debe decir LAN O El segmento de red que tengan Y acá También Debe decir lo mismo Y se tienen que dar pin Para poder que eso funcione Vamos a darle Enter Y acá Me sale Que está listado Compartido 2 Ahora Vamos A montar El directorio Vamos a decirle Mount Menos T Mount Menos T NFS La IP del servidor Que es la 102 De acuerdo con los Últimos servicios Que hemos configurado Decimos Dos puntos Y Venga Revisemos algo Aquí En esto Acá No hemos Acá instalamos Las Cuestiones Pero no hemos Creado el punto Antes de hacer esto Toca Crear el punto Vamos a decirle MKDIR Vamos a crear MKDIR Menos P MNT NFS Y aquí hay un Compartida Que Aquí hay un Info Reshare Pero no Más de los Con compartida Que eran los Enseguidos Que está haciendo Acuérdense que es Compartida Dos Se debe llamar Igual Le doy Enter Y vuelvo E inicializo Los servicios Voy a darle Aquí Restar Ahora me Faltó La Y A ese También le voy A dar Reiniciar Ahora Si Vamos Vamos a Volver a hacer El show Mount Menos C Y miramos Los servicios Y ahora Lo que vamos A hacer Es que montamos El directorio En la ruta Creada Anteriormente Entonces Le decimos Mount Menos T NFS 192 168 Punto 100 Punto Dos Dos Puntos Aquí escribimos La ruta NFS Y en vez De Info Reshare Ponemos Compartida Dos Y acá Lo montamos Acá También MNT NFS Compartida Dos Le damos Enter Y ahí Ya se montó Ahí Para ver Si Si quedó Bien montado Ponemos Este comando DF Menos HK Que nos va A mostrar Aquí Esta opción Cierto Nos va a mostrar Que si quedó Bien montada La configuración En la carpeta Entonces Acá Podamos Vamos Aquí al Servidor Y hacemos Una prueba Vamos Al servidor Y en Esa carpeta Mírala Acá En CDNFS Vamos A ir A CDNFS Compartida Dos Ahí no Hay nada Y hacemos Un Archivo Touch Prueba NFS Una vez Que hacemos Esa prueba Pues vamos Al cliente Y miramos Si Eso Si está Vamos a ir Al cliente Y vamos A ir A esa ruta En el cliente Le vamos A decir Que Me muestre Lo que hay NMNT NFS Compartida Dos Y ahí Está El archivo Prueba NFS Si ustedes Quieren Que esto Quede montado De manera Permanente Es decir Que cuando Se reinice El servidor No Se quite El archivo Que mantenga Acá Pues lo que Tienen que hacer Es ir A los FC Tab Y agregar Esta Línea Y bueno Hasta aquí Podemos ver Cómo se configura Un servidor NFS En Alma Linux Si les gustó El video Manito arriba Suscríbanse al canal Compartan el video Del canal Y nos vemos En un próximo video Con más Informática Y redes De atos De atos